Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel. Tengan todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal han estado? Bienvenidos. Gracias. Ahí la persona que se ha incorporado con el número, ¿verdad? Recordemos poner el nombre completo, ¿verdad? Por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Hoy traemos un porcentaje aceptable de teoría, pero que no es mucho. No nos vamos a tardar mucho, pero hoy sí vamos a trabajar en la demostración porque vamos a hacer una planilla completa. Ok. Si nos queda tiempo, tal vez hacemos una planilla de estudiantes porque vamos, la idea es practicar. Ok. Así es que vamos a iniciar, ¿verdad? Con la parte teórica. Como les digo, siempre vamos a iniciar por allá con la teoría, ¿verdad? Sin embargo, hoy es bien poca. Hoy vamos a trabajar, así que tenga listo y abierto ya su Excel porque hoy es día de práctica, más que todo, ¿verdad? Entonces, lo ideal ahora es que vaya a la par mía porque yo lo voy a hacer todo de cero. Así es que quiero que trate la manera de ir a la par mía. A ver, yo voy a ir dando lapsos de tiempo para que vayan copiando y si algo pues no se alcanza a ver, pues ustedes me avisan. La ventaja que tengo que en la otra pantalla es mucho más grande y entonces, por ende, ustedes pueden tener la pantalla acceso a la información completa del ejercicio, ¿verdad? Así es que ojo con eso. Solo me permiten preparar acá. Muy bien, vamos a iniciar. El test emocional, ¿verdad? Que hemos estado haciendo. Solamente quiero que, por favor, para no afectar el tiempo, quiero que vean el test emocional y me lo escriban en el chat, ¿verdad? No hay ningún problema, Ruth. No se preocupe, ¿verdad? Vaya escuchándonos por ahí. Si ya en el momento más, en un momento más adelante puede participar, no hay ningún problema. Vaya colocando ahí, por favor, cuáles son las reacciones o en qué estado se encuentra usted en este momento, ¿verdad? Ya, Selvin ya nos puso B2, ¿verdad? Fátima, B2, muy bien. Excelente, ¿verdad? Estamos felices el día de hoy. Los demás, vayamos colocando ahí, por favor. A3, dice Karen. C4, dice Alma. C4, sería. Ah, no, perdón. Bueno, ya vamos a ver qué le pasa. Melvin, A3. Muy bien. Diana, A3. Ronald, dice que está en el B2. Excelente. C4. Ajá, ya tengo dos C4 y un C3. Un A3. Un D2. Ah, no veamos el D2. Ah, bueno. Está tranquilo. Un A3, un C4. Un A3. Ok. Ya tengo 13, 4. Ya me estoy preocupando. Muy bien, veamos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Es importante que al comenzar, bueno, vengamos con todas las energías, con toda la fuerza, ¿verdad? Para, pues, poner mucha atención. Tenga cerca su cuadernito, libreto y su lapicero para realizar apuntes, ¿verdad? Comenzamos. Bueno, estamos en la semana 2, en el tema número 7. Y el objetivo de la sesión es, escúchelo bien, aplicar el uso de referencias absolutas y relativas en casos prácticos dentro de la aplicación de Excel mediante el procedimiento correspondiente. O sea que hoy es un poquito de teoría y todo lo demás es práctica. Así que es el momento para que ustedes pregunten, ¿verdad? Además, tenemos una actividad del foro que ya se los voy a proporcionar a ustedes. Y el tema de hoy, como les digo, tiene que ver con el de ayer. Uso de referencias en Excel. Ayer vimos que era una referencia, que era ahí por ahí unas cositas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a afianzar ese conocimiento porque esto prácticamente es la base para comprender cómo vamos a trabajar dentro de Excel, ¿sí? Y comenzamos con la introducción. Recordemos que las referencias relativas y absolutas realmente nos van a facilitar el trabajo. Y obviamente nos van a permitir ahorrar tiempo cuando utilicemos fórmulas y funciones. Como les decía, me es más fácil usar referencias que usar los datos. Porque imagínense que yo tengo una tabla de mil empleados con mil sueldos y yo necesite ocupar el sueldo de cada uno para realizar las operaciones que vimos el día de ayer. ¿Qué me es más fácil usar la referencia o usar los montos de esos sueldos? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué es más fácil? La referencia, ¿verdad? Entonces, entender qué son y cuáles son sus tipos nos va a ayudar a utilizar más fácil las fórmulas y funciones que realmente al inicio, cuando empezamos a conocer de Excel, a veces mucha gente como que le huye a la matemática y creo que... Levanten la mano, ¿quiénes aquí le gusta la matemática? A ver, ¿quiénes le gusta la matemática? No le gusta. Híjole, ahí sí tenemos un grave problema porque esto tiene que ver con la lógica matemática. Entonces, para estar acá, al menos le tiene que gustar un poquito. ¿Sí? Entonces, y bueno, yo traía algunos ejercicios de álgebra, creo que los voy a tener que desechar porque veo que no les va a parecer, pero sí traigo varios ejercicios que tienen que ver con álgebra, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo. Excel es netamente numérico y, bueno, si a usted le gusta el dinero, esto produce dinero. Entonces, hay que amar las matemáticas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido con la referencia, ¿verdad? Por ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde estamos multiplicando. Esa es una especie como de factura o sí, o recibo como... No, más que todo como factura, ¿verdad? Tenemos el producto, la cantidad, su precio y obviamente lo que vale, ¿verdad? Específicamente cada uno de los artículos. Entonces, aquí estamos ocupando, ¿qué? Estamos ocupando referencias, ¿de qué tipo? ¿Quién me dice cuáles son, de qué tipo son estas referencias que tenemos ahí en pantalla? ¿Quién me dice? Relativa. Relativa. Correcto. Y a ver, Edwin, ¿por qué son relativas? ¿Alguna característica que lo distingue? No lleva el signo de dólar. Correcto, ¿verdad? Al llevar signos de dólar tanto antes de la letra y después y antes del número, entonces esas se consideran referencias de otro tipo, ¿verdad? Entonces, ojo, ya vamos nosotros encontrando el sentido que tiene el uso de la referencia. Que no es, no es algo mínimo. Es casi todo lo que cierra Excel. Entonces, refrescando que una referencia relativa es aquella que se modifica cuando hacemos o cambiamos esa fórmula o función a través de un arrastre, ¿verdad? O cuando nosotros copiamos o modificamos las celdas origen. Recordemos algo muy importante, que cuando nosotros usamos una fórmula o una función y nosotros modificamos los datos origen, entonces el resultado de la función o la fórmula también va a cambiar. Y también recordemos que las referencias absolutas son las referencias que conocemos como inamovibles, ¿verdad? Entonces, estas referencias son aquellas en donde al mover o arrastrar no cambian su valor. Preguntas, dudas hasta este momento, refrescando un poquito lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Díganme. ¿Hola? Ah, ok. Bueno, pensé que alguien iba a participar, pero no, ¿verdad? Entonces, solamente para afianzar, dígame, Edwin. Si, digamos, utilizamos una referencia absoluta, ¿no hay un límite de celdas en que podamos ocuparlo o existe un límite? Muy buena pregunta. No, no hay un límite. Recordemos que el límite lo pone el área de trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos desde la 1 hasta el 1 millón y tracción de filas que tiene Excel y tenemos topado información y aplicamos una fórmula, hasta ahí va a llegar. ¿Verdad? El tope es hasta donde nosotros tengamos la información. Si estamos ocupando todo el total completo de filas de Excel, hasta ahí va a llegar, ¿sí? Ese es el tope, ¿verdad? Pero, digámoslo así, que es una medida un tanto complicada porque realmente no vamos a llenar una hoja de cálculo por completo, ¿verdad? O sea, solamente que de verdad, para eso existen bases de datos, programas de software, programas o software, bases de datos que para eso sirven, para contener grandes cantidades de datos. ¿Verdad? Nosotros el límite que tenemos es la cantidad de filas que tiene Excel hacia abajo o la cantidad de columnas que tiene hacia la derecha. Ese es el límite, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Entonces, como les dije, espero que ya tengan listo su libro de Excel, ¿verdad? Porque vamos a trabajar. Apaguemos, por favor, el micrófono. Por favor, cuando iniciemos, tengamos, tengamos, iniciemos con el micrófono apagado, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya tienen abierto su hoja de Excel? Me confirman, por favor. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces. Ya traíamos una hoja, ¿verdad? El día de ayer, si se recuerdan, esta hoja que tenemos acá, ya la habíamos trabajado el día de ayer, ¿sí? Ok. Entonces, le vamos a agregar algunas otras cosas a esta planilla. Entonces, vamos a hacer, espero que la hayan terminado, ¿verdad? Y vamos a hacer una totalmente diferente, ¿ok? Pero ya esta es una, digámoslo así, una planilla de pagos un tanto más compleja, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Planilla de pagos, ¿verdad? Tiene que tener empresa, fecha inning, corte, fecha fin, ¿verdad? Vamos a hacer el molde prácticamente, ¿verdad? De la, de lo que es esta, este formato. Vamos a poner aquí, vamos a trabajar con carnet. Vamos a trabajar con Dewey. Nombres, apellidos, ¿verdad? Cargo, sueldo. Muy bien. Meta y venta. Ok. Entonces, vamos a ir viendo eso. Entonces, aquí vamos a agregar los elementos que ya conocemos, ¿verdad? Que son el seguro, el AFP, el punto de la, la vivienda, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, todo lo que incurre en eso, también vamos a ocupar, eh, Perdón, vamos a ocupar los anticipos, ¿verdad? Anticipos, los vamos a ocupar también, ¿verdad? Vamos a marginar acá un poco, vamos a modificar esto, los nombres, apellidos. Ok. Ok. Encargo, sueldo, la meta, ok. Y la venta. ¿Qué es la meta? Veamos. ¿Qué sería la meta? ¿Qué sería la meta? ¿Quién me dice? Lo que quieran generar, dicho. Correcto, lo que se espera generar, ¿verdad? Ese es como quien dice el objetivo principal. Y la venta, ¿qué sería? Lo que se logró vender, ¿sí? Valga la redundancia por ahí. Muy bien, entonces acá tenemos, vean, todos los valores, tenemos, vamos a aplicar también esto que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar, vaya trabajando conmigo, ¿verdad? Este, todo esto, por favor, ¿verdad? Los anticipos y el total de descuento. ¿Verdad? Vamos a disminuir renta. Quiero ver, vamos a ver cuánto le podemos dar aquí. Le vamos a dar siete a estas cuatro, a estas cuatro columnas. Miren, la selecciona desde la cabecera, le da clic derecho y aquí dice ancho de columna. Le da clic y borra lo que esté ahí, si tiene algún valor y le pone siete, miren, para que todas tengan el mismo valor. La venta, la meta y el sueldo, le vamos a poner también valor siete, miren. Ok. Creo que, no, creo que le vamos a poner diez. Vamos a ver, después vamos a corregir. Ok. Muy bien, después de los, el total de descuentos, aquí tenemos todo esto, ¿verdad? El total de descuentos. Vamos entonces a trabajar con. Las horas extra, ¿sí? Horas extra, le voy a poner así nada más, ¿verdad? Vamos a combinar y aquí solamente va a ir un numerito, ¿ok? Entonces aquí va a ir el valor de la hora extra, ¿sí? Estamos. Luego de la hora extra, hay empresas, vamos a hacer nosotros el caso, donde se da día festivo, ¿sí? Días festivos. Bueno, hay veces que, pues, nos corresponde, ¿verdad? Tres cincuenta y siete, le vamos a poner cuatro a ambas. Para que tengan suficiente espacio, miren. Y acá también, este le vamos a poner seis a estas dos. Y ahí tenemos. Aquí que sería el valor del día festivo, ¿verdad? Ok. Vamos a ajustar para que se vea así. Muy bien, ¿se ha comprendido esta parte de lo que estoy haciendo en este momento? Perdón, profe, esto, para estar copiando, se me fue. Después de horas extra, la siguiente es. Valor de horas extra. Valor de horas extra. Luego va días festivos y luego valor de días festivos. Ahí donde dice, donde dice la V, la vamos a sustituir, si quieren, para que lo entendamos con el signo de dólar, ¿sí? Lo vamos a corregir para que, este, para que entendamos qué dinero es lo que va a haber ahí, ¿ok? Muy bien. Luego de las horas extra y los días festivos, vamos a agregar un bono. Sí, sí, vamos a agregar un bono, ¿sí? Vamos a agregar un bono y también un, allá le puse incentivo, ¿verdad? Después del bono, ¿qué otra cosa hay? No me recuerdo ahorita. Ayer agregó un incentivo, maestro. Correcto, pero no me recuerdo, hay otras empresas que ocupan otro argumento para, pues, facilitar, este, no sé, algún, algún valor equitativo económico por los, por el, por el trabajo. Bueno, le vamos a poner incentivo, ¿verdad? Para. ¿Podría ser comisión? No, porque aquí la vamos a, ah, muy bien, sí, correcto, porque aquí tenemos esto, entonces, sí. Porque como va trabajando en base a metas, podría ser una comisión. Correcto, gracias por acordarme, es que sí, teníamos un elemento por ahí que no nos, nos hacía falta y yo no lo había puesto, gracias. Bueno, entonces, vamos a poner todo esto así bien bonito y este va a ser el total, le vamos a decir incentivo a la comisión porque al final es un incentivo adicional, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, eh, T, incentivo, con una, en C, nada más. Y le vamos a dar el mismo tamaño de este, este tiene siete ochenta y seis, le vamos a dar, eh, ocho a los dos, para que tengan el mismo tamaño. Ok, muy bien, permítanme. Ok, Karen, sí, disculpe que no le había, no me había checado, no tengo acceso ahorita al WhatsApp, por eso no le había contestado, pero qué bueno que ya, ya se incorporó, ¿verdad? Karen, 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 o se volvió a salir, pero que está teniendo problemas con el internet, bueno, eh, espero que se ponga al corriente ahí la compañera. Muy bien, luego del total de incentivos, entonces ahí sí ya terminamos, ¿verdad? Y podemos nosotros finalizar con el total del sueldo, el sueldo líquido de nuestro querido empleado, ¿verdad? Estamos, vamos a reducir por acá y aquí estamos. Muy bien, ya tenemos la cabecera, ¿me confirman? Sí, en todo eso me permiten, voy a terminar de, de trabajar la, la, la cabecera inicial, terminen de colocar todo lo que son los valores, por favor, ¿verdad? Entonces aquí. Me confirman si están trabajando en esta parte, por favor, por ahí en el chat. Todavía copiando. Ok, excelente. El signo del dólar ex, ¿qué significa? Horas, horas extra. Extra, ok. Preguntas, ¿alguna pregunta con lo que estamos desarrollando? Y la H, 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 X, ¿qué es? Ahorita voy. Permítanme. La H. Ajá. Esta. Sí. Es horas extra. Y la que sigue. Es el valor de las horas extra. Les había explicado que por eso le, por eso le pusimos el signo de dólar para que no nos fuéramos a confundir en que esa era la, la celda para, para ver cuánto es el monto de las, de las, de las, de, de que se va a pagar. Vaya Karen, está bien. No, no se preocupe. Aquí estamos. Si tiene problemas de señal, tratemos la manera de que, de salir, volver a ingresar y este, y si no, mande un grupo, un mensaje al grupo, verdad, para que le tomen ahí de que usted está, pero tiene problemas de señal. Ok. Ok. No, no se preocupe. Ok. Preguntas hasta acá. Después de bono que sigue. Comisión. Ajá. Esto es todo. Luego va TINCE, que es el total de incentivos. Y el sueldo líquido. Les mando una captura al chat de, de Zoom para que vean cómo lo, cómo queda la cabecera. Lo molesto, profe. Cómo hacen las líneas ahí donde dice empresa, fecha inicial. Vaya, acá lo hice como borde. Vean, selecciono la celda, me vengo a borde y le pongo borde inferior. Oh, ah, ok. Sí. Gracias. Bueno. Bueno, ya tenemos el encabezado. Sí. Vamos a insertar una. No, 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 no. Así lo vamos a dejar. Vamos a agregar un carnet G09001. G09002. Y vamos a crear 15 empleados. ¿Verdad? Y vamos a generar la plantilla de los bordes. ¿Sí? No, 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 no. Por ahí alguien tiene encendido el micrófono. Apaguémoslo, por favor. Lo siento, profe. No, no tenga pena. No, no tenga pena. Ok, hoy sí. Tenemos ya nuestra tabla. Y le voy a, vean esto que voy a hacer. Ahorita lo tengo como una tabla con un borde normal. Entonces voy a hacer secciones. ¿Sí? La primera sección va a ser la sección hasta sueldo. Y lo voy a seccionar acá con bordes gruesos. Mira, vean. Luego tenemos venta y meta acá. Esta sería la otra sección. Luego tendríamos la zona de descuentos. Luego la zona de incentivos. Y por último la del sueldo total. Al final solamente vamos a ponerle prácticamente aquí. ¿Verdad? Y vamos a colocarle acá y acá para que ya se vea. Ahorita se los enseño cómo quedaría. ¿Vean? ¿Vean? ¿Sí? Si le doy imprimir, le acabo de cambiar para imprimirlo en tamaño tabloide para que se pueda ver. ¿Verdad? Porque si no en un tamaño oficio se me vería cortado. Pero igual podemos hacerle algún ajuste para que se pueda ver en toda la página. ¿Ven? ¿Sí? Para hacerlo un poquito más pequeño. ¿Ven? Así se vería en, creo que le caben los otros 15. Pero igual ahorita solamente vamos a hacer esta parte para que, para que podamos trabajar. Hemos estado trabajando mucho el diseño. ¿Verdad? Así es que esto es importante. ¿Verdad? Que usted lo pueda manejar. ¿Verdad? Esto es todo lo que es el formato. ¿Verdad? ¿Sí? De Excel. Permítame que hay un mensaje. Quiero ver si es de... No sé quién es esta persona. Ajá. No lo sé. Espero que haya podido ingresar a la reunión. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas. Ahorita no hemos hecho nada de referencia. Fíjense bien. Todo lo vamos a hacer bastante... Se hace bastante automático al final. ¿Verdad? Pero ya tenemos acá nuestra plantilla, digámoslo así, ya lista para, para trabajarla. ¿Ven? ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer unas cositas, quiero que me pongan atención. No sé de ver. ¿Verdad? 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 extra, valor de las guías trabajados, el bono y la comisión, el total de incentivo y el sueldo líquido, le voy a dar un formato inmediatamente, contabilidad. Miren. ¿Sí? ¿Se fijaron lo que hice? ¿No? ¿Fátima? No le creo, Fátima. Ya le voy a ver que... No sientes que estaba en las dos cosas. Solamente seleccioné desde sueldo, meta, venta, ISA, FP, FSB, renta, anticipos, total de descuentos. Luego... Es que sale bien chiquita la pantalla, profe. Está presentando su cámara, su rostro, nada más. Ah, ok, ok. Pero es que no puedo quitarle aquí la... Permítame, porque si la quito... Es que es como el modo de vista de la pantalla. Sí, sí, sí. ¿Pero qué parte no alcanzan? A ver, ¿quién me dice por ahí? Creo que la tiene como minimizada, porque si pasa, cuando lo minimiza, solo aparece... Ajá, solo quien está hablando, ¿verdad? Entonces, creo que es el modo de vista de la pantalla. Ocultar video en miniatura, pero mostrar... ¿Ahora? ¿Sólo se ve uno o se ven ustedes, algunos de ustedes? Ahorita se lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp, trofe, ¿cómo se ve? Veamos, quiero ver. Ah, pero aquí usted está desde el teléfono, ¿verdad? Sí. Pero ahorita no, ahorita solo se ve la hoja de Excel. No, ahorita se ve usted y la hoja de arriba. Pero es que no sé cómo... Y normalmente si aparece en el centro del teléfono, aparece la hoja de Excel, pero ahorita sí está como minimizada. ¿Ahora? Igual. No, no la puedo quitar, fíjense. Y si le doy clic, normalmente debería de ampliarse, pero no permite. Sí, ahí sí es un problema que tenemos con Zoom, porque en Teams sí se puede. Tengo entendido que sí se puede minimizar la cámara o inclusive quitarla. Pero aquí sí es bien complicado. Bueno, pero no sé si ahorita les explico. Solamente van a dejar a seleccionar desde sueldo hasta... ¿Cómo se llama? Hasta sueldo líquido, pero sin contar las... Donde van las horas extra ni los días festivos, porque esos son números nada más. Este y este solamente van a ser números. ¿Sí? ¿Ok? O sea, cuando yo ponga aquí un valor, ya me lo va a detectar como dólares. Miren. Y aquí cuando pongo un número, me lo va a detectar. Solamente de aquí creo que lo voy a tener que dejar general, quizás. ¿Quieres ver? Sí, mejor lo voy a dejar general, lo voy a hacer. Entonces, general lo voy a dejar. Vaya, entonces, por eso les decía, porque para poder ya de una sola vez dejarla así y guardarla y después pues ustedes la pueden ocupar sin ningún problema. Puede ser de nuevo lo de contabilidad, profe, por favor. Sí, claro. Sí, claro. Vaya. Solo voy a retroceder acá. Acá, ¿ven? Vamos a seleccionar sueldo, meta, venta, IS, AFP, FSB, renta, anticipos y total de descuentos hasta abajo. Luego, el valor de la hora extra. Luego, el valor del día festivo y de ahí todo lo demás. Bono, comisión, total de incentivo y sueldo líquido. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar clic aquí en el grupo número en la sección contabilidad de una sola vez. Y los valores de hora van a quedar como general. ¿Sí? Así como está acá. General. Solo van a recibir valores enteros. Gracias, profe. Bueno, voy a ingresar el primer, el primer empleado. ¿Verdad? Vamos a agregar un DUI. Después le vamos, lo vamos a ajustar. ¿Ok? Ok. Bueno, como le voy a poner un sueldo, ¿verdad? Ustedes lo ven así porque ya aplica el valor numérico. Selvin, por favor. no ingresemos a manchar la pantalla, por favor. Sí. Vale, muy bien. Vamos a agregar una venta, perdón, una meta. Digámoslo así. Ah, no, perdón. Vamos a cambiarlo porque sería sí, le vamos a poner gerente, pero no, vendedor uno, le vamos a poner vendedor. Después lo vamos a ver, lo vamos a modificar ahí. No, si la meta de este vendedor, ¿verdad? Va a ser de tres mil quinientos dólares. Esa es la meta, mira. Sí. Esa es la meta que tiene que cumplir y ya vamos a ver la venta porque la venta es otro, es otro pisto, ¿verdad? Y sobre la venta vamos a sacar la comisión, ¿ok? Luego de aquí vamos a tener que empezar a trabajar con los valores que están acá, ¿verdad? Vamos, como yo sé que ustedes ya esto ya lo hicieron, entonces no les va a costar hacerlo, ¿verdad? Vamos a darle igual, ¿verdad? El sueldo por el valor del eh de la eh del tres por ciento por el valor del seguro, ¿verdad? Y ya le habilitamos el el la referencia absoluta a una y la otra sigue siendo normalmente una referencia relativa. Correcto, muy bien, acá está. Sí. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Uy. Seguimos. No se aflija cuando a usted en una casilla le aparezcan signos de número. ¿Alguien me podría decir qué significan los signos de número? Ajá. La el valor es mayor al tamaño de la de la celda, por eso aparece signos de número. Correcto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Por favor. Bueno, esta fórmula, esta función se la voy a dar en su momento porque ahora sí vamos a aplicar renta a quienes se les deba de dar. A este señor vendedor pidió 50 dólares de anticipo, miren. ¿Sí? Pidió bastante el señor. Ya vamos a ver cómo sale con la con la meta, porque ¿no? Bueno, ahora ¿qué hacemos ahí en el total de descuentos, señores? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Quién me ayuda? La suma, pero ¿La suma de quiénes? Del total de descuentos más los anticipos. Correcto, entonces vamos a hacer igual, estamos, miren, no es un regaño ni nada, quienes ya saben usar funciones, excelente, pero cuando, ahorita que empezamos a trabajar para que vayamos todo en orden, por favor usémoslo así a piecito, yo sé de que les va a costar un poquito más, pero hagámoslo porque vamos a aprender más, ¿ok? Por ahí vi en la primera semana que algunos me usaron funciones y no digo que esté malo, no he dicho que esté malo, sino todo lo contrario, pero se me están adelantando, ¿verdad? Ah, muy bien, ahora sí. Por eso yo voy a mandar la captura, quien me mandó Alex, creo que fue, sí, por eso yo les dije que les iba a mandar la captura de pantalla para que ustedes lo vayan viendo en el chat de Zoom, vean, ahí se lo voy a compartir para que ustedes lo vayan checando mejor todavía, ¿sí? Ok, ahora en total de descuentos, miren qué sencillo como lo es seleccionar, miren, uno más el AFP más el fondo más la renta más los anticipos, miren, y ahí está, o sea, total de descuento al pobre cristiano solo, le van a quitar solo 179.38, ¿sí? Ok, vamos a agregar la venta, a fin de mes se hizo corte y el señor sí logró llegar a su meta vendiendo 3,578 dólares con 78 centavos, miren, o sea que sí logró la venta, ok, sí logró la meta, perdón, ok, ¿estamos? Entonces, este valor le vamos a poner un valor neutral y a este le vamos a poner, bueno, más adelante les voy a explicar qué significa, le vamos a poner un valor verde, de color verde, ¿sí? y a este un color aunque aquí diga incorrecto pero lo vamos a poner así para identificar que este es el valor al que debía de llegar, este es lo que vendió y esto es lo que le vamos a quitar, entonces este valor lo repetimos acá, ¿sí? Y acá a este le vamos a poner también el valor, bueno, también esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? cuando ya empecemos a sumar y se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿ok? Muy bien, ahora viene lo bonito, como les digo, aquí estamos practicando, no sé si hay alguna pregunta hasta total de descuentos porque ahora me voy a enfocar en el total de incentivos y ahí van las días, las horas extras, los días festivos que son, aunque no nos guste, son incentivos porque según la ley las horas extras y los días festivos no son obligación darlos de parte de la empresa, entonces cuando nos lo dan son incentivos, ¿ok? Muy bien, preguntas hasta acá, ¿hay alguna duda? No, ninguna, voy a acercarme ahorita para que ustedes vean hasta dónde hemos llegado ahorita. Sí, el valor de la venta solo lo ingresé, sí, va a haber más de alguno que tal vez no llegó a la meta, ¿ok? Sí, ¿estamos? Ok, hasta ahí se ha entendido, se ha comprendido lo que he hecho, esto ya lo hicimos, así que en teoría tendría que estar, solamente tendría que estar trabajando ahorita conmigo esto. Fátima? Sí, sí, ahí vamos. Ok, José Santana. Sí, ahí vamos, más o menos. No, si tiene alguna duda, pregunte, Ronald, Edwin. hasta donde vamos ahorita, todo bien. Vaya, aquí nos empezamos a enchivolar, dice por ahí. Vamos ahora, me voy a mover para que se vea el sueldo y la otra parte, ¿ok? Sí, vean, me he movido, nada más me he movido, no he dicho nada más, nada más. Ahora, este señor laboró, sí, en el mes, ya le contabilizamos y le vimos que logró trabajar medias horas extra, casi todos los días. Realmente trabaja siete, si la semana tiene siete días, él prácticamente trabaja seis. Entonces, suponiendo que estemos hablando del mes de enero, bueno, de ese vamos a hablar, si tiene 31 días, entonces, vamos a asumir que trabajó prácticamente 27 días, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, estaríamos hablando de 0.5 por 27 y 14 horas extras, ¿sí? Y de esos 31 días, hubo un día que no tenía que trabajarlo y lo trabajó, entonces, trabajó un día, lo vamos a poner como festivo, aunque no debía de ser así, ¿ok? Tenemos ya estos valores. Pregunta, yo sé un cálculo y ese es el que vamos a usar ahorita, pero si alguien sabe otro, no se preocupe, usted lo aplica, lo va a aplicar según el caso suyo, ¿verdad? Entonces, voy a abrir el blog de notas para explicar esto, hora extra, vamos a explicar hora extra, me confirman si se logra ver bien, ¿sí? El número, ok, el número, o sea, la cantidad de horas extra va a ser igual al sueldo que se le, que se le da al empleado, ¿sí? Al sueldo que se le da al empleado, entre 31, en este caso, entre 8. ¿Me equivoco? ¿Sí? El sueldo son 450 entre 31 días y además de eso, entre 8, ¿por qué? Porque son 8 horas hábiles, eso es lo que la ley manda a pagar, ¿sí? Entonces, el sueldo que en este caso son 450 se va a dividir entre 31 días y ese monto quede entre entre 8, entre 8, ¿sí? ¿o no? Vaya, pero aquí falta algo, voy a agregar la calculadora, pero eso es lo que vale su hora de trabajo, ¿sí? Esto es lo que vale valor de la hora, pero estamos hablando de qué? ¿De la hora? Hora extra. Entonces, ¿qué dice la ley? Que la hora extra se debe pagar al doble. Al doble. Ya vamos a hablar del 200%. Entonces, esto que está acá, esto que he puesto yo acá, fíjese bien, le voy a poner, lo voy a encerrar en paréntesis y lo voy a multiplicar por dos y por el número de horas que va a trabajar. Entonces, con esa fórmula obtengo ¿el qué? el valor de la hora extra. Extra. Entonces, si este señor trabajó 14, pero esto esto es la explicación, ya lo vamos a hacer en Excel, esto no es Excel, ¿ok? Entonces, esto es 14 por dos por el valor de la hora, ¿sí? Ahí ya va a ir incluido las 14 horas por el valor de la hora al doble porque se van a multiplicar por dos, ¿sí? No sé si se ha comprendido esto. Asumiendo, vamos a hacer la cuenta, 450 entre 31 días entre 8 horas, se supone que se le paga 1.81 la hora, ¿sí? La hora 1.81, mire. Entonces, si lo multiplicamos por 14 horas son 25 34, pero como se lo van a pagar a los dobles, lo multiplicamos por dos y ese valor que tengo ahí es el pago por las 14 horas extra. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, maestra, se comprende. Ahora vamos a Excel, ¿cómo lo haríamos acá? Ahí es la pregunta del millón. Apuntemos la fórmula, por favor. Si lo ha hecho tal cual, en las posiciones que yo he hecho la tabla, le va a salir así como ya la voy a poner. Entonces, vamos a poner, mira, igual, porque tenemos que empezar. Más de la captura al chat, profe, por favor. No lo logró. Eso de la fórmula que está haciendo. Vaya, ahorita no la he hecho, ahorita la voy a hacer. Ah, vaya, gracias. Ok. No logro ver nada. No hay ningún problema, ahí se las mando por acá. Ya van a ver cómo se los voy a mandar. Entonces, primero vamos a hacer el igual y vamos a abrir dos paréntesis. Bueno, ahorita uno para que no se vayan a confundir. Entonces, el sueldo, si entre 31, miren, y eso quedé entre 8. Ahí tengo la primera parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 31 días y 8 horas. Entonces, este es de enero, recuerden, o de un mes de 31 días. Entonces, eso que me va a dar, si le doy a entrar acá, me va a dar el valor de la hora. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, ahora, eso lo voy a encerrar en otro paréntesis para obtener el 181. ¿Ahora qué me falta? Multiplicarlo por el número de horas que trabaja esta persona. Trabajo 14. Ah, entonces es o 9, la celda que tiene el valor de las horas y a continuación inmediatamente le voy a aplicar lo doble. ¿Sí? Ahora le doy enter, mire. Y ya me dio 48. 99. ¿En qué me equivoqué? Veamos, quizás yo me equivoqué aquí en la fórmula. En los decimales creo que me equivoqué. Vamos a ver. Vamos a ver. Digámoslo así que sí, ¿verdad? Ya vamos a corregir a ver si soy yo el que me equivoqué. Vamos a ver. Porque hay que, vamos a corregir. Son 450 entre 31 entre 8 horas. Un 81 por 14 por 2. No sé por qué me sale más a mí. qué raro. Son los misterios de Excel. Ahora yo, yo estoy confundido. Veamos. Sí. 48 11 qué raro. ¿Quién lo hizo ya? Le voy a, le voy a poner la fórmula y me corroboran, por favor. así como está ahí. Yo lo hice maestro y sí me da 50.81. En Excel. En Excel. Así, siguiendo la fórmula que usted hizo. Pero a ver, ¿quién me he equivocado yo? Lo puso idéntico como yo lo tengo. Así tal cual. Lo único que me van cambiando por lo menos a mí me sale o 10 a usted o 9. Ajá, pero sí es lo mismo. Ajá. Qué raro. Sí, ya hay veces que yo he tenido ese, ese problema con Excel que me tira o cosas que yo nada que vean. sinceramente son misterios aquí. Bueno, vamos a ver. Vuelvo y le repito, a mí me salen 50. ¿Cuánto le salen a ustedes? 50.81. 50.81. Solo que la hora extra yo la puse el 14 manual, maestro. Sí, correcto. Lo hizo lo que usted hizo, 0.5 por algo. Solo puse los 14 de una sola vez. Ah, Ah, ok, aquí vamos a ver si. Ah, pues sí, ese era mi error. Sí, yo como lo hice como fórmula porque no, no, no calcula en el momento. Ok, ya pues sí, ya sé cuál fue el problema ahí. Ok, entonces este le vamos a dar como bueno para que, porque sabemos de que son valores que se van a sumar, que son suma. Vamos con el total de descuento, entonces. Bueno, ya recordando que ya con la hora extra ya tenemos avanzado lo de la, lo del día festivo. ¿Vean? Sí, con el día festivo, con el día festivo, ya tenemos avanzado, solo la resta, le quitamos este 8 y ya tenemos el valor del día, ¿verdad? Sí, pero el valor del día festivo, dice la ley, ¿cómo se paga? Si se trabaja, se paga al doble, si no se trabaja, siempre es al 100%. Ah, ok, muy bien, pero vamos a asumir que es trabajado, ok, entonces sería el sueldo, que en este caso serías los 450 entre 31, sí, y eso lo vamos a multiplicar por el valor del número de días, en este caso le voy a poner el signo del número, por 2, pero aquí pasa algo, le debemos de sumar un 50%, ¿sí? Entonces le vamos a poner por 1.5, miren, esto lo que va a hacer es multiplicar sobre todo el valor que da más el 0.5, ok, veamos en Excel cómo sería, y ya me comió el tiempo, igual, vamos a abrir paréntesis, el sueldo entre 31 por el número de días, por 9, por 2, por 1.5, miren, y aquí tenemos el valor, a ver si le sale lo mismo, solo por ese día le van a pagar 43, dólar 55. Este señor tiene un bono de 100 dólares y le van a dar un incentivo de 50, ok, ¿estamos? Este, estos tres son verdes y esto al final lo que le va a quedar al, al, a la persona al final, ¿verdad? Rápidamente, ah, perdón, 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 la comisión no la hemos terminado todavía, el del, el del, aquí, ahorita se las mando al, al grupo de, de Zoom, al chat de Zoom. Gracias. Esta es la celda de, es, así. Vaya, la comisión, bueno, para la comisión les voy a decir lo siguiente, al igual que la de la renta, la voy a hacer rápidamente yo, pero, ¿cómo se llama? la voy a dejar ahorita vacía y se la voy a mandar más adelante al finalizar las clases. Solamente terminemos el total de incentivos, sería extra más este más el bono más la comisión, pero la comisión como no tiene nada ahorita no, no hay ningún problema. Y el sueldo líquido al final, ¿cuánto sería? El sueldo me, más, perdón, el sueldo, el sueldo más el total de incentivo y le restamos el total de descuento, ¿ve? Esto lo pueden hacer ustedes, al final le van a dar 464, pero le falta la comisión todavía, ¿ok? Le falta la comisión. Para la comisión voy a necesitar una función que todavía no la vamos a ver, ¿verdad? Vamos a preguntar que si este valor es mayor o igual a este, ¿sí? Entonces, el valor de la comisión se va a multiplicar por el 10, por el 15%, le vamos a dar el 15%, y si no, y si no logró llegar a la meta, el valor de la venta se va a multiplicar por el 5%, nada más. Eso es todo. Pero lo vamos a ver más adelante, yo se lo voy a explicar y acá está, ¿ve? Entonces, al final, sí le van a dar algo de sueldo a esta persona, ¿por qué? Porque sí logró llegar a la meta, ¿ve? Sí. Pero esta celda ahorita, no se preocupen, ¿verdad? No se la voy a pedir en este momento, ¿ok? Solamente hasta ahí. Les mando captura, ¿verdad? Para que ustedes tengan, puedan ver el valor. Y ustedes complementan la tabla, ¿verdad? Con el resto de valores que hacen falta ahí. Se los mando al grupo y se los mando también al grupo de WhatsApp. Muy bien. Diga. La, bueno, la última columna que trabajó, vamos a ver, el total incentivo, ¿cuál era la la fórmula que se ocupa para eso? El total de incentivo. Sería, ajá, sí, correcto. El total de incentivo es el valor de la hora extra, el valor de la, del día festivo, el bono y la comisión, solo es una suma. Ok, gracias. Ok, muy bien. Este era la demostración, sí. A continuación les voy a mandar al chat lo que sería la, el, el ejercicio que van a realizar el día de hoy para, como tarea, ¿verdad? Ese es el que van a involucrar. Este que hemos visto, tal vez lo vemos más adelante. Aquí les dejo las indicaciones, miren, sí, es una tablita pequeña, lea las indicaciones paso a paso y ojo, lo que haga en la hoja lo va a ir a guardar en una hoja que se llame ejercicio 07 allá en el archivo de semana 2, ¿verdad? ¿Sí? Descárguenlo, por favor. Lea las indicaciones, por favor, y traten de trabajar ese ejercicio. Y cuando puedan, dedíquenle tiempo a este, a trabajarlo, ¿verdad? Vayan paso a paso. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, este, este ejercicio que les muestro acá está en el manual, en las, en las páginas 38 y 41. Así que si usted tiene, le queda tiempo por ahí, son siete capturas y las puede hacer. Esa, esa no es obligación. ¿Dudas? ¿Preguntas? En la página, eh, antes de finalizar, en la página última del, en la 41 hay unas preguntas. Eh, más tarde les voy a decir cuando ya esté el foro para que ustedes empiecen a trabajar en ese foro. Es un foro de preguntas y respuestas, ¿ok? Así es que eso sería todo por el día de hoy. No sin antes invitarlos, ¿verdad? A que revisen la plataforma y puedan avanzar, ¿verdad? Con el contenido de ahí. Antes de irnos, solamente les tomo captura, no se me vayan a ir. Permítanme un momento para la asistencia, ¿verdad? Y, eh, veamos ahí, por favor, para la asistencia, permítanme. Ah, 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 ¿dónde está? Aquí. Cursos. Tenía abierto este libro. Ok. Y, este, la otra captura porque hay algunos otros que si no se me salen ahí. Ok. Muy bien, nos quedamos hasta acá. Cualquier duda, por favor, ahí en el grupo de WhatsApp o en el foro, ¿ok? Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Muchas gracias. 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 Gracias.